¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Como se dio a conocer que a partir del 20 de abril los ciudadanos peruanos necesitarán visa para ingresar a México por turismo y negocios, anunció la Cancillería Mexicana citando la preocupación del gobierno por el flujo creciente de inmigrantes irregulares que estarían entrando al país. Dado a esto, según la Cancillería, esto incrementa la posibilidad de que un número significativo de personas pretendan utilizar la supresión de visa indebidamente. La Cancillería afirmó que se trataría de una medida temporal y de talla que trabajará en acciones conjuntas con el gobierno de Perú para garantizar flujos migratorios regulares, seguros y ordenados que permitan en su momento suprimir requisitos de vida a los nacionales de dicho país. Te mostraré ahora los comentarios de la prensa peruana en el que agradecen a México porque gracias a ellos Perú tiene buenos ingresos al año. Escuchemos. Lo que hemos visto es que no solo llegan turistas para hacer negocios, lo cual es súper positivo, obviamente por la inversión y el trabajo que se puede generar, pero cada vez estaban llegando más mexicanos a vacacionar al turismo, justamente. Pues sí, es una cifra realmente alentadora. Eso es algo positivo. Y esto es un poco lo que te decía, casi un tercio gastan alrededor de entre mil y mil quinientos dólares cada vez que vienen a nuestro país cuando el ticket de otras nacionalidades está por debajo de los quinientos. Entonces va bien. Exacto. Entonces es un turista que ya está hoy en el lugar. En el momento en que se había anunciado el tema de la visa, Aputura había calculado que se reducirían los turistas mexicanos en 70% y que esto podría significar una pérdida de 250 millones de dólares. Felizmente entonces el Ejecutivo, Cancillería, escuchó a los distintos gremios de turismo y dijo Vamos, no es un retroceso, sino es un pensar mejor en las consecuencias de este tipo de decisiones. Tomar con algo más de calma, por lo menos. Tomar las decisiones con un poco más de calma. Lo que también hay que hacer realistas, hay dos cosas, ¿no? Acá tenemos cómo se ha comportado el turismo en México. Como yo le decía, esto de que no se recuperen turismo en la pandemia es algo peruano. O sea, no es que en todo el mundo esté así. México en este momento, su recepción de turistas está 15% por encima de antes de la pandemia. Ajá, no estamos 40% por detrás. Y para también poner en contexto nuestros tamaños, en términos de sectores turismo, ellos reciben casi 10 veces más turistas que nosotros cada año. Ok. En nuestro caso, tampoco somos 1.25% de los turistas que ellos reciben son peruanas. No somos un supermercado para ellos. Y mi sentido, en el sentido de que es mucho peruano. Pero unos que viajan al extranjero en el top 3 de destinos deseados está México. Ok, ok, ok. Bueno, definitivamente México es un país sumamente turístico. ¿No es cierto? Tiene muchas atracciones culturales de zonas paradisíacas y todo esto. Y mueve muy bien su economía y se vende muy bien el mundo. Eso puede ser una economía grande, ¿no? Es una economía grande. Y bueno, esto es un dato de básicamente... La embajada mexicana en Perú detalla que independientemente de la nacionalidad, el ingreso al país está condicionado a la aprobación de las autoridades migratorias que revisan el motivo del viaje para que todo esté dentro de lo requerido. Por otro lado, se ha dicho mucho que Perú también requerirá que los mexicanos entren con visa Perú. Ya que medios peruanos informaron este sábado que la Secretaría de Gobernación de México oficializó una medida que los peruanos deberían ingresar con visa México. Y bueno amigos, como ya se sabe, México se está convirtiendo en una potencia mundial de economía. Y un país que es muy bueno para hacer negocios, así que no quedará más para los peruanos que asimilarse a las reglas del país azteca. Eso fue todo por el video de hoy. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.